Veamos a continuación parte de la carrera política de la candidata presidencial del Partido Acción Nacional, la economista Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota se apartó de sus tareas como diputada federal y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN para optar por la candidatura presidencial. Consejera política nacional del PAN, mexicana, por supuesto se desempeñó también como secretaria de Educación Pública cuando Felipe Calderón asumió la presidencia. Hasta enero de 2006 Vázquez Mota ocupó la Secretaría de Desarrollo Social siendo la primera mujer en desempeñar esa cartera.